A ver, vamos a echar cuenta, si tenemos una noticia de Messi, más esta de... Ah, ahí está, el fichaje no se nos puede pasar hoy, lo de Caichon y Mar es muy fuerte. Y es... Ah, y claro, lo de la cena... A ver, es igual a... ¿Noticias del Barça? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a por esas ya clásicas, míticas, famosas, icónicas, antológicas... Noticias del Barça, como siempre, como cada día, con las mejores informaciones del equipo culé. Recopiladas. David, ¿cómo lo vas a hacer hoy? Si el Barça no ha entrenado, tranquilos, que cuando el Barça no entrena hay aún más noticias. Espero recopilarlas todas y que el vídeo no me quede muy grande. Pero, antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que puedes hacer justo aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y ya la que bajas, si te quieres pasar por la descripción, que están las redes sociales, pues oye, también te espero por allí. Y venga, que nos vamos. Empezamos hablando del FC Barcelona, que hoy no ha entrenado, pero sí ayer estuvieron en esta cena que estamos viendo en imagen. Cena para celebrar el cumpleaños número 27. Felicidades de aquí. Para la pareja de Jordi Alba fue su cumpleaños y, por supuesto, a Jordi Alba y a su pareja le acompañaron muchos pesos pesados en el vestuario del FC Barcelona. Como estamos viendo en imagen, estuvo Messi, Luis Suárez, Paulinho, Coutinho y también Sergio Busquets para ropar. Y de qué manera a Jordi Alba justamente el día, pues en el que su mujer cumplía los 27 años. Así que desde aquí, felicidades y decir que esa cena, pues se habla que es la otra cena del Barça, porque fueron los pesos pesados en comparación con esa última cena que tuvieron. Y habla muy bien de esa cena. Dicen que estuvieron de muy buen rollo, muchas risas a lo largo de la celebración. Así que, incluso mejor ambiente que en la cena del Barça, que fueron los dirigentes y no hubo tan buen ambiente, por así decirlo. No fue todo tan de celebración, por lo menos es lo que transmiten desde allí. Más, ¿qué ha hecho de los jugadores del Barça? Pues por ejemplo, hemos visto a Gerard Piqué con unas imágenes muy curiosas, ya que ha estado en el Madrid Open, en el Mutua Madrid Open, torneo de tenis, y se lo ha visto con los jugadores del Real Madrid. Se lo ha visto con Lucas Vázquez riéndose, no sé qué le habrá contado Lucas Vázquez, pero muy, muy risueño Gerard Piqué a Carcajadas y también con Marco Asensio, además de su hijo Sasa, que estaba por ahí dando guerra mientras veía el tenis. Se ve que no le va mucho el tenis. Y bueno, es un poco lo que han dedicado estos días a los jugadores del Barça. Día libre hoy, ya entra en el sábado, domingo partido, contra el Levante en un partido en el que Valverde tiene dudas sobre Samuel Untiti. Pero es que Samuel Untiti no está recuperado de su lesión. Es cierto que ayer sí entrenó con el grupo, a un ritmo un poco más lento, pero de momento no está recuperado de esa lesión que tiene en la rodilla izquierda. Valverde a lo mejor le reserva de cara a su último partido de liga, que quiere que sea un partido especial, una celebración, una victoria, que sea un poco de fiesta, de despedida por Andrés Iniesta, y por eso a lo mejor reserva Untiti y cae a ese partido ante el Levante. Si no juega Samuel Untiti, pues dependerá todo de Gerard Piqué. Gerard Piqué le quería rotar de cara a este partido, quería jugar a Untiti acompañado de Jerry Mina, pero si finalmente no está Untiti, pues seguramente vuelva a repetir con Vermaelen y Piqué en defensa, y por lo tanto perjudique eso a Jerry Mina, que se quedaría sin jugar ese partido a priori, por lo menos de titular. Es la información que tenemos. Si no llega Untiti, jugaría de nuevo Piqué, Vermaelen en el centro de la zaga. Jerry Mina, pues a lo mejor sale un ratito, como el otro día, ante el Villarreal. De momento Jerry Mina, ya lo hemos dicho, están buscándole equipo. Veremos a ver qué pasa con él la próxima temporada. Le querían dar algún que otro minuto en estos últimos partidos, por si acaso. Pero va a tener complicado. A lo mejor ni es amistoso contra el equipo de Sudáfrica, pues puede tener más tiempo. Y el entrenador del Levante no es otro que Paco López, el entrenador que, por cierto, ha sido ratificado esta semana frente del cargo. Ha dicho que quiere ganar al FC Barcelona para acabar con ese invicto, que le gustaría ser ese equipo que acabara con el invicto del Barça esta temporada. Y también ha comentado que sí le van a hacer pasillo al Barça, que cómo no se lo van a hacer. Así que parece ser que el Real Madrid es su único equipo que no le va a hacer pasillo. Y el Barça quiere vengarse de eso. ¿Cómo quiere vengarse? Pues mira, muy sencillo. De momento están a 18 puntos del equipo madridista. Y el Barça quiere ganar los dos partidos que le quedan, también con la esperanza de que el Real Madrid pinche en alguno de ellos. El Barcelona quiere conseguir la mayor distancia respecto al Real Madrid en la historia de la Liga. De momento la mayor distancia que se ha conseguido del Barça al Real Madrid fue de 15 puntos, que fue hace unos años. Y por parte del Real Madrid al Barcelona la mayor distancia que se consigue fue de 22 puntos. El Barça sueña con superar esa distancia de 22 puntos y sobre todo con establecer una nueva marca entre esa distancia, Barcelona-Real Madrid. Y bueno, vengarse entre comillas un poco de que no le hiciera ese pasillo en Liga. Así que es lo que planea el FC Barcelona. Lógicamente no es una prioridad, pero oye, si consiguen ganar los dos partidos y consiguen distanciarse, pues mejor que mejor para ellos. Y esta semana será especial ya que a Andrés Iniesta le queda poco para decidir su futuro y también para marcharse del FC Barcelona. Lo comentamos desde aquí. El próximo viernes será la despedida de Andrés Iniesta en Prime Time a las 9 y media hora. Español Andrés Iniesta se despedirá del FC Barcelona. Será bastante llamativo ver qué tal es esa despedida de Andrés Iniesta. ¿Qué dirá adiós al equipo culé? Rodeado de gente, rodeado de entrenadores, de excompañeros. Así que será emitida, por cierto, en Barça TV, un evento privado, unas 300 personas. Y parece ser que finalmente Xavi Hernández sí podrá ir, que se dudaba sobre su presencia porque tenía compromiso con el Alsad. Y también, pues bueno, Puyol y tal. Muchos jugadores, muchas leyendas arropando a Andrés Iniesta ese día. Y también el próximo domingo, pues se producirá después del partido un homenaje a Andrés Iniesta por parte del equipo. Ese partido será el adiós de Andrés Iniesta y también será el adiós de Aleix Vidal. El FC Barcelona le ha confirmado que no cuenta con él para la próxima temporada, le ha dicho que se busque equipo. Tiene tres ofertas, tiene tres opciones de equipo, por lo menos tres equipos interesados. No tiene ofertas formales aún, como es el caso de la Roma, del Nápoles y del Atlético de Madrid. Por cierto, Aleix Vidal le ha compartido este mensaje en redes sociales diciendo Pese a todo estoy agradecido, aunque no estoy como quisiera, tampoco estoy mal, sigo aquí, de pie, dando pelea y puede que me caiga. Pero tengo claro que en el suelo no me quedo. Así que Aleix Vidal, que justamente os he enterado que no me va a seguir en el Barça, mandando ese mensajito de que le queda ya poco para despedirse del equipo culé y que no se va a quedar en el suelo. A ver si tiene suerte en el futuro, Aleix Vidal. Y el Barça en el futuro lo que va a hacer son obras en el Camp Nou. Después de su último partido, ante la Real Sociedad, el Barça tiene planificado realizar varias obras, como por ejemplo obras para el acceso de los vehículos al césped. También mejora la desinstalaciones eléctricas dentro del estadio y obras de mantenimiento. Así que el Barça planificando obras en el Camp Nou después de ese partido ante la Real Sociedad. Ya vamos aquí todas las noticias, ya hasta sabemos cómo va a estar el Camp Nou después del último partido. Diga, madre del amor hermoso. Y bueno, el Barça están muy contentos con Osbande en Belé. Dicen que es un diamante en bruto, están muy sorprendidos. Después de los últimos partidos de Osbande en el equipo culé, dicen que es un futbolista, que hay que apostar mucho más por él la próxima temporada. Parece ser que el último partido le ha abierto un poco los ojos a los técnicos y también a la directiva. Pero ojo porque Weinderfeller, el portero del Borussia Dortmund, ha criticado duramente a Dembélé en ESPN. Ha dicho claramente que Dembélé les dejó tirados y que fue un desagradecido con el Borussia Dortmund en sus últimos días, que tenía 19 años. El Borussia Dortmund le permitió ser alguien en el fútbol y que si finalmente fichó por el Barça fue gracias al Borussia Dortmund y que lo que hizo fue declararse en rebeldía y ni siquiera volvió al vestuario para coger sus botas. Así que Weinderfeller muy crítico con la actitud de Osbande en Belé, la que ha calificado de falto de modales. ¿Dureza en esas críticas? Sí, por cierto, hablando de críticas, también ha hablado la madre de Cristiano Ronaldo en la revista Le Mag, que es una revista del diario La Equipe, ha hablado un poco de Cristiano Ronaldo, pero ha destacado una frase que ha dicho que en casa de Cristiano Ronaldo no se habla de Leo Messi, porque lo que quiere sobre todo es desconectar, cargar baterías y pensar en sí mismo. Cristiano Ronaldo y por eso no se habla de Messi en casa de Cristiano, así que si os invita, no habléis de Messi. Y bueno, el que se habló de Messi ha sido Javier Mascherano, el cual ha dicho que Leo Messi está en un mejor nivel que cuando ganó sus cinco anteriores balones de oro, dice que está en el mejor momento de su carrera deportiva y que no va a ser otro futbolista como Leo Messi, así que el ex compañero hablando bien de Leo. Y también ha hablado de Leo Messi, Neymar, también ha hablado de Leo Messi y de Luis Suárez, por cierto, de los dos, de la MSN. ¿Por qué? Porque le ha preguntado Zico en una entrevista en su canal de YouTube sobre qué es lo que más echa de menos del Barcelona. Y esto ha comentado Neymar. Neymar ha echado de menos a esa MSN, una cosa que ya sabíamos todos, pero bueno, fue su decisión, una decisión que se ha arrepentido, ya lo estamos viendo y de hecho está intentando fichar por el Real Madrid, como todos sabemos. Pero bueno, se fue Neymar y llegó Coutinho y ha estado también en otro canal de YouTube, coincidiendo una entrevista en el canal de YouTube de Desimpedidos. Y oye, de verdad, a ver cuándo os paséis por aquí, por favor, que estáis ahí en mil canales de todo el mundo y aquí que estamos todo el día no hacéis ni caso, de verdad. Coutinho, Fabila y Neymar también. Bueno, vamos a hablar de lo que ha dicho Coutinho. ¿Sabes qué pasa? Que no quieren pasarse porque saben que soy muy buen entrevistador y le voy a sacar titulares, es que de verdad. Bueno, vamos a hablar de Coutinho antes de que siga desvariando. Y ha dicho que Leo Messi le gustaría jugar con él muchos años más. Dice que no le gustaría heredar ese número 10, que es el que tenía en el Liverpool. De hecho, que no, porque quiere seguir muchos años más con Leo Messi, ya que es un gusto jugar con él, que está muy cómodo, jugando en el Barcelona con Leo Messi, que espera que coincida con él muchísimos años más en el FC Barcelona. Que no espera heredar ese dorsal número 10, que era el número clásico de Filipe Coutinho, que a día de hoy tiene, por cierto, el número 14, un número que luce un poquito menos. Pero claro, se habla de que ese dorsal número 7 se lo ha dejado a Griezmann, un futbolista que, por cierto, parece que cada día está más cerca al FC Barcelona, a pesar de que Atlético Madrid está haciendo todo lo posible para evitarlo. Se ha producido una reunión con sus agentes, lo he comentado antes. Pero parece que Griezmann ya lo ha dicho a todos los simones, o lo dijo el pasado mes de diciembre, según informa el diario ASS, que se va a marchar rumbo al FC Barcelona la final de temporada, que tiene un preacuerdo con ellos. De momento Griezmann no tiene la decisión definitiva tomada, estamos ahí investigando, a ver si ha tomado la decisión para hacer que Atlético de Madrid le podrá haber hecho una oferta de renovación y a ver qué pasa con Griezmann. Y abrimos un poco la veda, mercado de fichajes, veis cómo están pasando muchas cosas. Di María, parece ser que se ha ofrecido de nuevo al Barça, según informa Diario Sport, lo informa el periodista Bero Urnati. En Diario Sport dice que Di María se ha vuelto a ofrecer al Barça y ha intentado retomar por medio de su agente las negociaciones con el equipo culé que tuvo en la pasada campaña. Hay que decir que Di María tiene que salir del PSG casi, no obligatoriamente, pero el PSG tiene que venderle para conseguir aguantar ese fair play financiero. Y Di María buscando equipo. Veremos a ver si finalmente acaba en el Barça. Parece que es su primera opción, aunque parece inviable que acabe en el Barça. Vamos, el Barça no quiere a Di María. Y la segunda opción es el Atlético de Madrid, que me cuadra mucho más. Hablamos ahora de Franky De Jong, jugador de La Jax, que en las últimas semanas pues se ha relacionado mucho su futuro con el Barça. Y ha sido hoy preguntado en The Telegraph, que es el medio de comunicación holandés, acerca de ese interés del Barça en él. Ha dicho que la gente de La Jax tiene que estar tranquila, que de momento no hay nada con ellos, que tienen que estar tranquila. Y también ha dicho que no puede asegurar su continuidad en La Jax la próxima temporada. Así que De Jong, que de momento suena para el Barça, pero él tampoco acaba de mojarse. No parece ser que piche por equipo culé, pero puede que se vaya otro equipo. Y el que está muy cerca del Barça, por cierto, es Fernand Mendy, un futbolista al que llevamos hablando ya bastantes meses, hablamos creo que hace dos o tres meses de él. Lateral izquierdo del Lyon, 22 años, mucho futuro por delante, jugador de Leavre, y finalmente le fiché el Lyon por 6 millones de euros. Tiene muy buenos informes el Barça sobre él, quiere reforzar el lateral izquierdo, y además Diñé podría marcharse. De momento, pues están dudando si fichar a Fernand Mendy o apostar por los jugadores de la cantera, tanto por Cucurella como por Juan Miranda, por uno de los dos, para subirle al primer equipo. Pero Mendy es una de las alternativas que tiene el Barça, por si acaso estos canteranos no dan la talla, o finalmente no convencen a los técnicos. Y hablando de laterales, tenemos a Nelson Semedo, que según informa OI, RAI, que es un medio de comunicación italiano, no radio italiana, ha dicho que el Nápoles está detrás de Nelson Semedo. Lógicamente el Barça no ve muy por la labor venderle, porque acaba de llegar al equipo ocule, pero Nelson Semedo que interesa al Nápoles. Así que nada, si están lejos en el FC Barcelona, habéis visto como los días que no entra el Barça hay incluso más información, porque las cosas van fluyendo un poquito mejor, y me gustaría conocer tu opinión sobre todas estas noticias, las puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, te recuerdo que aquí en la descripción tienen mis redes, y nos vemos en el siguiente vídeo, te espero. ¡Hasta luego!